Además del ajuste sin anestesia que hace el gobierno desde que asumió y que hay que pararlo como se enfrenta todos los días en resistencia, lo que habría que cambiar son la relación de fuerza de las legislaturas donde también hay ajustadores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, para poner un ejemplo, el presupuesto que se lleva adelante cuenta con el aval de los bloques que dicen que se enfrentan. En los 90 había mucha gente en nuestro país que creía, como en el mundo, que íbamos al primer mundo, que había consenso con esas políticas neoliberales. Hoy no hay. Hoy se soporta. Hoy la propaganda es, ojo que viene el cuco, ojo que puedo volver para atrás. Entonces me parece que el debate es diferente. Como mínimo el 65% va a votar contra la política de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la mayoría de la sociedad, la mayoría de nuestro pueblo, no llega a fin de mes. O sea que la preocupación es esa. ¿Qué es lo que heredó Vidal del gobierno de Scioli? 5.368.000 pobres y Vidal le agregó 800.000 desocupados y Vidal le agregó 180.000. Cuando uno empieza a ver la continuidad del gobierno de Scioli, se profundiza con Vidal en todos los aspectos. En el endeudamiento, en la crisis sanitaria, educativa, en la cuestión de seguridad, ¿no? La policía brava. Cuando uno analiza el nivel de crecimiento que hay de la tortura y la persecución en las cárceles bonaerenses, uno ve que esto aumenta. Hay una situación de crecimiento en las cárceles, pero también en las comisarías, cosa que está prohibido, de una persecución cada vez más clara hacia los más jóvenes. Acá el Estado tiene políticas públicas para reprimir al pueblo y beneficiar a los grupos financieros. La política ha perdido una expectativa de parte de la mayoría de la población. El desafío nuestro es abrir una brecha frente a la desesperanza y a la desilusión y construir una alternativa diferente, que es recuperar la herramienta de la política en el buen sentido. O sea, los que resistimos no gobernamos y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que gobernar los que somos capaces de resistir, pero además de plantear una alternativa distinta de gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.